Cantale, adorale a la balen, así dice el señor Cantale, adorale a la balen, y aplaude con amor Ven Espíritu Santo, apodérate de mi Quiero sentir tu fuego quemar dentro de mi Ven Espíritu Santo, apodérate de mi Quiero sentir tu fuego quemar dentro de mi Cantale, adorale a la balen Así dice el Señor, cantale, adorale, alabale y aplaude con amor Cantale, adorale, alabale y aplaude con amor Se acerca el fin del mundo y preparado estoy Tengo aquel que respire a la vela al Señor Se acerca el fin del mundo y preparado estoy Tengo aquel que respire a la vela al Señor Yo sé que Cristo viene como lo prometió En una nube blanca como cuando él partió Yo sé que Cristo viene como lo prometió En una nube blanca como cuando él partió Cantale, adorale, alabale y aplaude con amor Ven Espíritu Santo apodérate de mí Quiero sentir tu fuego quemar dentro de mí Ven Espíritu Santo apodérate de mí Quiero sentir tu fuego quemar dentro de mí Cantale, adorale, alabale y aplaude con amor Cantale, adorale, alabale y aplaude con amor Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Por habernos permitido hacer esta primera grabación Para honra y gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores Jehová de los ejércitos Nosotros somos los escogidos de Cristo Cantale, adorale, alabale y aplaude con amor Cantale, adorale, alabale y aplaude con amor Cuando Dios me bautizó sentí el Espíritu Santo Ahora soy pentecostés y por eso yo le canto Ahora soy pentecostés y por eso yo le canto Yo soy pentecostés, yo soy pentecostés Yo soy pentecostés porque Dios me bautizó Siento que me estoy quemando con la opción que está bajando Siento que me estoy quemando con la opción que está bajando Métete también al fuego que Jehová está derramando Métete también al fuego que Jehová está derramando Yo soy Pentecostés, yo soy Pentecostés, yo soy Pentecostés porque Dios me bautizó Yo soy Pentecostés, yo soy Pentecostés, yo soy Pentecostés, porque Dios me bautizó Cuando Dios me bautizó, sentí el Espíritu Santo, cuando Dios me bautizó, sentí el Espíritu Santo Ahora soy Pentecostés y por eso yo le canto Yo soy Pentecostés, yo soy Pentecostés, yo soy Pentecostés, porque Dios me bautizó Si me ven que estoy danzando, si me ven que estoy llorando Si me ven que estoy danzando, si me ven que estoy orando Y es que saturado estoy del Espíritu Santo Yo soy Pentecostés, yo soy Pentecostés Yo soy Pentecostés porque Dios me bautizó Yo soy Pentecostés, yo soy Pentecostés Yo soy Pentecostés porque Dios me bautizó Yo soy Pentecostés, yo soy Pentecostés Yo soy Pentecostés porque Dios me bautizó Yo soy Pentecostés, yo soy Pentecostés Yo soy Pentecostés porque Dios me bautizó Y a su nombre, Gloria El Espíritu de Dios llegó El Espíritu de Dios llegó El Espíritu de Dios llegó Y a su iglesia bautizo El Espíritu de Dios llegó El Espíritu de Dios llegó El Espíritu de Dios llegó Y a su iglesia bautizo Pídele que te toque a ti Pídele que te toque a ti Pídele que te toque a ti El Espíritu de Dios Pídele que te toque a ti Pídele que te toque a ti Pídele que te toque a ti, el Espíritu de Dios Ya está aquí, lo siento en mí, el Espíritu de Dios Ya está aquí, lo siento en mí, el Espíritu de Dios Recibe el fuego, recibe el fuego, recibe el fuego del Espíritu de Dios Recibe el fuego, recibe el fuego, recibe el fuego del Espíritu de Dios El Espíritu de Dios llegó, el Espíritu de Dios llegó, el Espíritu de Dios llegó, y a su iglesia bautizó. El Espíritu de Dios llegó, el Espíritu de Dios llegó, y a su iglesia bautizó. Pídele que te toque a ti, pídele que te toque a ti, pídele que te toque a ti, el Espíritu de Dios. Pídele que te toque a ti, pídele que te toque a ti, pídele que te toque a ti, el Espíritu de Dios, y hasta aquí lo siente en mí, el Espíritu de Dios. Recibe el fuego, recibe el fuego, recibe el fuego, recibe el fuego del Espíritu de Dios. Recibe el fuego, recibe el fuego, recibe el fuego del Espíritu de Dios.